Con el compromiso de fortalecer los espacios académicos de la huracán en el recinto universitario de Bluefields, se recibió la visita de representantes de la Fundación Driza y el Ayuntamiento de Girona en el marco de un convenio académico que consiste en el intercambio de docentes del área de psicología, quienes estarán viajando a España para afianzar conocimientos en la atención psicológica. Soy educador social de la comunidad terapéutica del Maresme y representante de la Alcaldía de Girona y en este caso también de la Fundación Driza. Estas instituciones vamos a iniciar un proyecto de cooperación con la Universidad Huracán, a quien ya llevamos unos días que nos estamos conociendo y que nos ha sorprendido por bien los valores de esta universidad, estos valores humanos y de contribución al desarrollo humano de la costa atlántica nicaragüense. El proyecto que vamos a desarrollar va a partir a través de un intercambio de experiencias para poder desarrollar en la ciudad de Bluefields un proyecto de inserción laboral para personas con dificultades de adaptación o en riesgo de marginación o exclusión social, derivadas de trastornos mentales, de adicciones o cualquier otras problemáticas de índole psicosocial. Nos vienen a seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado, en nuestros docentes, pero también en la población en general. Nosotros vamos a iniciar por ahora un acompañamiento de dos docentes, en este caso que estarán allá en Chirona, en España, con el objetivo de fortalecer esos conocimientos, pero unos conocimientos que luego se van a venir a aplicar en aulas de clase con el estudiantado. Entonces, para nosotros es de mucha alegría que hoy nos estén visitando, ya que además este proyecto enmarca en poder aportar a personas con algunos trastornos mentales y poder evaluar y seguir apoyando su condición y con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. En las proyecciones de los docentes que participan en este intercambio de experiencias, es poder aportar tanto en lo académico como en el laboratorio psicosocial de Huracán. Gracias a que surge la universidad, tenemos otra visión de cómo implementar la psicología dentro de la costa caribe y también de la formación, ya decíamos, ¿verdad?, con el profesor Ruiz, desde que estaba con mi segundo año en la carrera, trabajamos el tema del género para ver también cómo todas estas construcciones sociales van causando las desigualdades que a la vez se vinculan con los múltiples problemas de salud mental. Yo creo que los principales problemas que vivimos en la región es la violencia y la discriminación, que es prácticamente la raíz de la mayoría de los problemas de salud mental. Yo sí me encuentro muy entusiasmada por ir a aprender y por venir a replicar. A mí me apasiona enseñar y facilitar espacios con jóvenes, porque creo que a lo largo todos somos víctimas de un sistema y es necesario mejorar los elementos de ese sistema para poder mejorar la salud mental y la calidad de vida de las personas. Me he enamorado de lo que es la área comunitaria, psicología comunitaria, y de ver la importancia de ir a incidir dentro de la comunidad, pero saber cómo interpretar y hacer de que las personas entienden y comprender el contexto de ellos también, ¿verdad? Porque la realidad, aunque estamos en la Costa Carribe, la realidad en Bluefield es diferente de la realidad dentro de la comunidad. Y saber cómo desarrollar esa diferente estrategia, ese lenguaje de tratar de incidir y lograr, ¿verdad? Muchas cosas. Igual, nuestro laboratorio aquí en la universidad, es importante, ¿verdad? Saber cómo nosotros podemos traer diferentes estrategias, también conocimientos en cómo podemos poder fortalecer la parte de la atención psicológica, pero que va de acuerdo a cada contexto. Porque nosotros somos psicólogos en contexto multicultural y debemos saber cómo dar nuestra atención, ¿verdad? En diferentes áreas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.